Falta en Vido Y lo decíamos en el comienzo, estamos hablando del doctor Darío Montenegro Y si hablamos de salud Es Darío Montenegro, sinónimo, es así Yo sé que a él no le gusta, yo ya sé que es así Pero a nosotros se nos infla también el pecho Mirá que se van a poner celosos Los otros médicos que también salen acá Siempre hay halagos para todos Bueno, siempre hay lugar para todos Pero bueno, nos pusimos contentos Por una buena noticia Que comentábamos ya al comienzo Yo sé que el perfil bajo, no quiero hablar de eso Pero para hablar de esto muy bueno que le pasó De esta buena experiencia Y lo que ha sido un congreso en el que ha participado Es que está presente nuevamente en este programa Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Qué experiencia, ¿no? Como decía Federico, en Perú Invitado por la Organización Panamericana de la Salud Más allá de lo personal Que nos cuentes Qué características tuvo este congreso Este curso De líderes de salud internacional Quiénes participaron Y cuál fue el objetivo ¿No? Sí Sí, bueno Es un programa que organiza La Organización Panamericana de la Salud Que tiene un año de duración Con una instancia No hay instancias presenciales Y el resto se hace a distancia Vía el sistema de campo virtual Bueno, básicamente Es una experiencia muy interesante Porque fue una reunión de trabajo Muy intensa Con referentes De toda Latinoamérica Incluido el Caribe angloparlante Que ahora está incluido En toda esta estrategia Del derecho a la salud Y de las diferentes líneas Que se vienen discutiendo En el movimiento De salud latinoamericano Claro Si bien OPS También sostiene otra línea No es justamente Una sola línea De acción Pero esa Está siendo la principal Y fue muy interesante Escuchar Lo que cuenta La gente De Brasil La gente De Colombia ¿Qué te impactó Particularmente? Sí, o sea Que hay muchas coincidencias En lo que se está pensando En los distintos movimientos Que hay en Argentina Movimientos de salud colectiva Etcétera Al respecto De lo que también plantea Las políticas públicas De salud En estos países Independientemente De las particularidades Que cada país Está teniendo O sea Hay toda una Yo creo De lo que concluíamos Que hay una movida Muy interesante De construcción De derechos En toda Latinoamérica A diferencia De lo que es El mundo Angloparlante En América Pero en este caso La gente Del Caribe Angloparlante También con un compromiso Hacia este esquema De construcción De derechos Claro De todas maneras Realidades En materia de salud Más allá De las visiones Y las coincidencias En el diagnóstico Y en las salidas Posibles Las realidades Son distintas ¿No? Porque uno si piensa En Chile Si pensás En Colombia En México En el Caribe Comparado con Brasil Argentina Bueno Bueno Todas realidades Muy disímiles ¿No? O sea Cosas distintas Muy diferentes Pero por lo menos Se nota La ansiedad Y la necesidad De hacer un planteamiento Más hacia esta línea ¿No? De construcción De derechos De accesibilidad De universalidad De regulación De los estados Hacia el sector privado De generación De tecnologías Que sean Comunes Y que sean Accesibles A todos los pueblos De América O sea Todo un avance Muy muy importante En ese sentido Claro Y a su vez Esta convocatoria Iba de la mano De la construcción De proyectos Lo que llaman Proyectos país Cada país Tenía que llevar Un bosquejo De proyectos En el marco De la salud internacional Particularmente Bueno Desde Argentina Lo que llevamos Es la planificación De la comunicación Del riesgo Ante las catástrofes Hidroclimáticas En relación A toda nuestra historia Y a lo que viene pasando O ha pasado ¿No? En Santa Fe En Santa Fe Claro Lo que ha pasado en La Plata Y en varios lugares Y Hay una cosa Que es el reglamento Sanitario Internacional Que es un reglamento Que ha organizado La OPS Sobre qué hacer Ante las situaciones De catástrofes Y este reglamento Sanitario Se pone a jugar En relación a eso Claro Y un trabajo Que van a seguir Diseñando ¿No? Que van a seguir Eh Sí, sí Hemos empezado ahora Y hay que Terminarlo para marzo Del año próximo Claro, claro, claro Con Otra Asistente de Argentina También Junto con vos Sí, sí Una compañera Que es del Ministerio de Salud De la Nación Y bueno Para mí particularmente También Tiene un cierto orgullo Que nos hayan seleccionado De Santa Fe Y de Y de Nación No es poca cosa Que Que bueno Que hayan pensado En alguien de Santa Fe No por lo que yo sea Sino por lo que significa Santa Fe En toda esta Lógica de construcción De derechos Claro Claro, claro Y quién selecciona Darío Qué autoridades O qué organismo Selecciona A la gente Que participa Mirá Existe un comité De salud internacional En la OPS Que por lo general Está formado Por los referentes De oficina país De cada país Bueno Ellos Tienen un equipo De trabajo Yo la verdad Que no sabía Quiénes eran Nos conocimos Virtualmente Por Skype Y bueno Se hace una presentación De currículums Y después Una entrevista personal Y se hace La adjudicación De la beca Son dos becas Por país En todo el Cono Sur Y como te decía También en Brasil Colombia Venezuela Etcétera México también La OPS La Organización Panamericana De la Salud Depende De la ONU En cierto modo Es un organismo En relación con la ONU Pero también Con la Organización Mundial De la Salud Claro La OPS La más vieja Digamos Es de 1902 Es anterior Inclusive La fundación De la OMS Porque La OMS Y la ONU Bueno Son A posterior De la Sociedad De las Naciones Después de la década Del 40 Claro Y tiene una corriente Que la define La OPS O más bien Hay una libertad Así En cuanto a Posiciones Digo Que rol juega En el marco Internacional La OPS Fue un rol Muy fuerte Porque en algunos Países Hoy lo único Que hay de Políticas de Salud Es lo que define OPS OPS se mueve En el marco De la cooperación Internacional De proyectos Y de asistencia Técnica Sobre los países Lo que sucede Es que bueno También han sido Un poco desvirtuadas En el tiempo Por las políticas Bancomundialistas Etcétera Pero se mantiene Una libertad En relación A sostener Estos principios Por una línea Que también es Muy apoyado Por Canadá Dentro de OPS Y bueno Estados Unidos No juega Un rol Muy importante En esto Si bien es El principal financiador De la OPS Parece una contradicción ¿No? Si, si Totalmente Una contradicción Pero bueno Digamos Nosotros como país También aportamos Obviamente que no aportamos Lo que aportan ellos En volumen Quiero decir Y esto Digamos Hay una Una libertad Sobre la cual Hay que Trabajar Para definir Las líneas de acción En el cono sur Que por suerte Hoy por hoy Hay bastante coincidencia También en esto Influye mucho El ISAC Que es el instituto De salud De la UNASUR Que es un instituto Recientemente creado Que también tiene Operación con OPS Mucha gente Mucha gente Del ISAC De UNASUR Hoy es Consultora de OPS Y esto también Facilita esta línea De pensamiento Hacia el derecho A la salud A sistemas integrales A poner limitaciones En los seguros públicos Etcétera Hablaste de derechos integrales Podés volver a Yo sé que es un tema Que lo tratamos aquí Pero sería bueno Refrescarlo ¿No? Esta idea De salud Desde el concepto De integralidad Sí Sí, sí Básicamente Esto tiene que ver Con una regulación De lo privado En lo que Digamos Tiene una fuerza Muy importante Que es La tecnología Las nuevas tecnologías Y la industria farmacéutica La validación De estas tecnologías Y por otro lado También los marcos Regulatorios Que hacen A donde se ponen Los dineros Que provienen Del sector privado Y el sistema Mutualizado Hoy por hoy Pensar en un sistema Integrado Es por un lado En una misma Quiero decir Estructura La provisión De servicio Por parte del Estado De la población Que no tiene Obra social O prepaga Y también En ese mismo sistema La provisión De servicio A la población Que sí lo tiene Es todo un dilema Hacia dónde avanzar Si hay Posibilidades De hacer integraciones Entre lo público Y lo privado La historia nuestra Dice que cuando Se ha intentado Integrar público Privado El público Es el que pierde Porque el privado Se subvenciona Por lo público Pero bueno El inicio en esto Todos coinciden Y a partir también De las experiencias Que hay en Brasil Sobre todo Y en Uruguay Ahora Uruguay ahora Viene de una reforma Muy interesante Que la hace La administración De salud Estatal Que está en un proceso De integración De lo privado Con lo público Con una fuerte Regulación De lo público Muy interesante Eso porque Uno tenía la idea Por lo menos En el ámbito De la economía Que el frente Amplio En Uruguay Tenía una tendencia Más Liberal O sea Más vinculada A Los planteos De Estados Unidos En materia económica ¿No? Pero Como todo país Latinoamericano ¿No? Lleno de contradicciones ¿No? Por lo que vos comentás En salud Están avanzando Sí Igualmente Lo que planteaba La gente de Uruguay En el encuentro De salud internacional Era que Esto fue posible En la gestión Música Dice Ahora Ahora viene Una etapa difícil Planteaban Claro Contabaré Claro De rever Algunas cosas En las cuales Se ha avanzado Pero que De hecho Está muy Muy afianzado En la población Por lo cual Va a ser muy difícil Volver atrás Así en cosas Muy concretas Que ha avanzado Este sistema Hace Que ellos Están desarrollando Lo vamos a Lo vamos a tocar En otro momento Darío Describir Cómo es esto De por lo menos El caso de Brasil Y Uruguay El sistema integrado Cómo Cómo es esto De interactuar Con el sector privado Con ejemplos concretos Exactamente Darío Muchas gracias Y bueno Nos alegramos mucho De esta experiencia Y que nos haya podido Transmitir Todo lo que viviste En Perú Bueno Muchas gracias ¿Hubo pisco Por ahí? Y un poquito Sí Qué bueno Qué bueno Ceviche Está bien Muy bien Muy bien Un abrazo Un abrazo grande Buen domingo Un abrazo Gracias a ustedes Darío Montenegro Hablando de salud Y su reciente viaje A este congreso En Perú Que hablaba con Luis Moro Falta envío Continúa Queda media hora Para seguir hasta el mediodía Marce Bien Del Gracias.